Panamá se suma al compromiso de los líderes por la naturaleza, un importante esfuerzo conjunto para revertir la degradación y la pérdida de biodiversidad que sufren los hábitats naturales. Nuestro planeta demanda acciones concretas que exigen el compromiso de todos con una visión colectiva acerca de la naturaleza y de la humanidad. Panamá tiene un compromiso histórico con la conservación de los recursos marinos y de la biodiversidad como nuestro mejor activo y patrimonio. Los mares son cruciales para nuestra economía y son también parte de nuestra cultura. Los panameños entendemos que tenemos una responsabilidad con la humanidad por la conservación de nuestra casa única, el planeta Tierra. Muchas gracias.